Con las gestiones que había hecho el Intendente Damián Viz y la decisión política también del Gobernador de la provincia de hacer un aporte extraordinario para avanzar con la tecnología de geotubos, para frenar el avance, digamos, del mar, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger al vecino y a la propiedad privada y a los intereses en general de nuestra comunidad, así que con la decisión política del Gobernador y del Intendente y esta decisión extraordinaria nos permite modificar, recibir el dinero, adherirnos a la ley de emergencia y por consiguiente imputar ese monto delegado por el Gobierno de la provincia para iniciar una obra con los geotubos, que es una modalidad nueva que se ha hecho en países del Caribe, se ha hecho en algunos países limítrofes como Chile, que ha hecho algunas obras, también en Perú. El dinero que se necesita para la obra seca, que son 60 millones de dólares, no lo tiene ni el Gobierno de la provincia ni tampoco lo tiene el municipio de Rawson. Las políticas nacionales han variado en función de decisiones políticas y se hace imposible que el Gobierno Nacional nos dé ese dinero. Por eso el Gobierno Provincial hace este esfuerzo, el municipio igual, y vamos a avanzar en esta semana ya en la obra de los geotubos. Pero uno entiende, por supuesto, el malestar de los vecinos, no hay ninguna duda de eso. No, una vez que estamos adheridos, estamos adheridos y en consecuencia nos permite tomar medidas extraordinarias como la que vamos a tomar ahora, junto con el Gobierno Provincial, de poder ponernos manos a la obra con esta obra de infraestructura, que yo te diría que es una de las más importantes de las últimas décadas. A pesar de que no es lo que esperábamos, por cuestiones presupuestarias e imposibles, la otra obra no... Creo que el Gobierno Nacional en el corto plazo nos dé ese dinero para hacer la obra.